Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas? Este es Trooper y el día de hoy les traigo una nueva revisión. Y en esta ocasión al MP27 de Takara Tomy, Ironhide Masterpiece. Déjenme decirles que me quedé encantado con esta figura. Es bastante grande, digamos que está a escala con los demás Autobots y se ve genial. Está pesado, además de que el paquete es más grande que los otros Autobots. Y déjenme enseñarles aquí el detalle. Trae ahí cromo en la defensa, en los faros, donde también trae cromo. En la parte de atrás, acá trae cromo también, nada más. Los rines vienen pintados, estos no son de cromo, son llantas de plástico, no es hule. Y pues ahí el detalle de la línea amarilla, a los costados. Por acá arriba, pues ahí se puede ver el detalle. Cristales azulitos, muy bonito. Y pues vamos a poner por un lado aquí a BlueStrike o SilverStrike. Y pues ahí pueden ver la... En realidad creo que este debería ser mucho más pequeño que este. Pero bueno, ahí lo tenemos. Esta es la escala con este cuate. Ahí lo vemos. Antes de, pues vamos aquí a traer a su contraparte de donde viene realmente. Y pues ahí lo vemos, ¿no? Que es un gigantón aquí al lado de este G1. Vamos a ponerlo por aquí un momento. Algo que me gustó bastante, pues ahí se pueden ver detalles de pintura. Los limpia para brisa hacia adelante y atrás. Algo que me llamó mucho la atención es que se hayan tomado la molestia de aquí en el frente. Ahí pueden ver la cara. Que se supone, pues se traía en los cómics de... Pues de antaño. Y pues es el mismo... Es la misma cara que creo que no se va a apreciar aquí. A ver si se ve por ahí. Esa misma cara es la que trae esta figura. Muy buen detalle, no me lo esperaba. Y pues vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, aquí abajo en la parte de atrás. Esta es una de sus armas. Tiene espacio para... Para poner aquí el... Las armas. Se pueden poner... Ambas armas son del mismo tipo. Se pueden poner aquí en la parte de abajo. También la parte de aquí arriba trae un orificio para montar aquí cualquiera de estas dos armas. Y ahí lo podemos ver. O alguna de estas. Que también cabe ahí. Y ya pues es al gusto del cliente, ¿no? Vamos a ponerlas por aquí un momento. Y pues vamos a... Vamos a proceder con la transformación. Lo primero que vamos a hacer... Y lo primero que vamos a hacer es levantar la toma porque siempre se me olvida. Y de aquí lo que vamos a hacer es separar esta parte de acá. Y estos vamos a... Estos me costaron un poco de trabajo. Ahí está. A la hora de hacer la transformación inversa de robot a vehículo. Ahí está. Subimos estos paneles aquí para que no estorben. Y estos los podemos girar hacia afuera de una vez. Algo que me agradó bastante es el tipo de material que usaron. Se siente muy sólido. Es un plástico bastante bueno. Y se siente de buena calidad. Hay piezas que inclusive pareciera que son de metal y están pintadas de tan bien moldeados que están. Sobre todo las piernas que son estas. Bueno. Vamos a dejar esto así. Esta parte de aquí está un poquito complicada de sacar. Ahí está. Hacia abajo. Vamos a desdoblar esto así. Estas piezas. Vamos a dejarlas allí. Y estos postes. Tiene aquí unos postes estas. Estas bisagras. Y quedan ahí completamente derechitos los brazos. Bueno. Vamos a de una vez. Se colapsa. Este panel hacia abajo. Se mueve todo este armatoste. De manera. De manera que bajamos. Los vidrios. Que entren en la parte de adentro. Así. Está medio truculento. No sé si se está alcanzando a ver. Para luego. Meter el pecho así. Bueno. No es. No va a formar parte del pecho. Y va a llenar un hueco ahí. Esto me gustó bastante. Esta. Esta manera de colapsar. Los paneles. Del vidrio de atrás. Quedan totalmente enfrente. Me gustó bastante. Bueno. Ahora. Vamos a. Pues vamos a. De aquí abajo. Vamos a. Sacar las. Las llantas. Y luego meterlas. Luego. Estos paneles. Los movemos de esta manera. De aquí. Luego. Bajamos. Estos paneles. Y las bisagras. Que quedaron. De estas. Piezas. Que ya. Previamente. Doblamos. Lo mandamos. Hacia atrás. Con mucho cuidado. Aquí ya podemos. Separar. Las piernas. Es solo un. Solo un poste. El que sostiene. Las dos piernas. No tengan miedo. Es solo un poste. Y luego. Giramos. Ah bueno. Antes de girar. Sacamos. Hasta. Escuchar un clic. Ahí. En los muslos. Doblamos completamente. Giramos completamente. Ahora. Los pies. Los vamos a mover así. De esta manera. Ahí ya se está viendo el tobillo. Un detalle que me gustó. Fue este. Doblar estas. Lo que son las defensas. Doblarlas hacia atrás. Así. De esta manera. El cromo no queda en el suelo. Y se. Se genera un. Se crea un talón. Bastante. Creativo. Me gustó mucho. La transformación de este cuate. Mucho. Mucho. Voy a zafar. El parabrisas. Este aquí arriba. Para que me libere. Unas pestañas. Que están sosteniendo. Estos paneles de aquí. Una vez liberados. Sacamos estos paneles. De esta manera. Y ahora. Podemos girar. De esta manera. Las piernas. Ya se me estaba haciendo. Bien raro. Que quedara tan chaparro. Dije. Bueno. Entonces. Y aquí. Como se colapsa. Todo este asunto. Bueno. Movemos hacia atrás. Los paneles estos. Volvemos a meter. Giramos las llantas. Ya va tomando forma. Ahora. Lo que vamos a hacer es. Todo lo que es. La parte de frente del camión. Lo vamos a subir. De esta manera. Tiene arriba dos. Postecillos. Estos. Bueno. Bueno. Más bien son guías. Porque no. No aseguran bien. Aseguran de manera media. De aquí abajo. Bajamos esta parte. No. Si. Ahí está bien. Antes de subir el panel. Todo el frente del vehículo. Esta pieza de abajo. La giramos. A todo lo que dé. Y luego ya subimos. El frente. Y lo aseguramos de acá arriba. Con las guías que tiene. Ustedes se van a dar cuenta. En estas dos guías de aquí. Bueno. Ella tomó forma. Ahora los brazos. Los giramos. De esta manera. Y de aquí. Abrimos los paneles. Sacamos hasta aquí. Los brazos. Sacamos las manitas. Luego doblamos este panel. Subimos. Este otro. Y ya tenemos un brazo armado. Bajamos este panel. Y cerramos el brazo. Y voilà. Ah no. Me falta algo. Algo que me gustó también. Fue esto. Trae aquí arriba unos seguros. Para. Afianzar los hombros. Y amigos. Esto. Genera. Genera. Esto le da una solidez. A todo el torso. Este bastante. Bastante buena. Y. Pues ahí está. Articulaciones. Pues. Los brazos giran completamente. Uy. No. Hasta ahí. Bueno. Si gira completamente. Pero. Hasta. Hasta este. Hasta esta altura. Trae. Eh. Pues la. Como se le llamara. Bueno. Esta pieza. Dice que gire completamente el brazo. Pero bueno. Eh. Los brazos. Los antebrazos giran. Tiene su articulación en el codo. En un ángulo de 90 grados. La cabeza pues. La estoy perdiendo porque no les estoy dejando ver bien. La cabeza. Pues gira completamente. Trae. Verde. No es un. No es un. No sé que sea. Pero sube y baja bastante bien. Eh. Las piernas. Las piernas. Pues las puede hacer hacia adelante. Y. Estas piezas de aquí. Permiten que pueda levantar más. Los muslos. Eh. Ya escucharon la articulación de cuerda, las piernas las puede girar completamente, también los muslos los puede girar un poco, puede ser separar las piernas de esta manera, o esta altura o ángulo como gusten llamarlo. Este, los talones, bueno los tobillos pues los puede angular para tener un buen agarre al suelo, y pues ahí está amigos, esta es la figura, déjenme decirles que, no me canso de decirles que está genial. Bueno, este, vamos a checar algo, este cuate viene con un set de, para guardar su armamento, sabemos que este cuate, ahí está, sabemos que este cuate es el encargado de muchas armas, es, hasta donde recuerdo es el guarda, la biografía del, de la caja del G1, decía que era el guardaespaldas de Optimus, entonces pues tiene que tener buen armamento, y pues aquí está el set de, de accesorios y armas, que viene en esta base, que viene a ser lo que en la antigüedad, eh, el juguete de G1 era, ya, ya lo transformé mal, jejeje, ok, vamos a sacar estos de aquí así, ahí está, ¿no? más o menos, y pues esta era, viene siendo la base, y acá está, viene siendo la base, que, el juguete de aquellos días traía, y, eh, pues es un detalle, genial, es un detalle genial, puesto que, vamos a quitarle un poquito, para que no estorbe a la vista, puesto que, pues viene a, a ser también encarnación de este accesorio, bueno, lamentablemente, dada la complejidad de, de Ironhide, pues, esta base, no se pudo incorporar a la, al cuerpo de, al cuerpo total del vehículo, ¿no? si no hubiéramos tenido un Ironhide, muy flaco, muy chiquito, etcétera, ¿no? eh, creo yo que, las proporciones que le dieron son geniales, y que no iba a haber necesidad de incluir la base, pero bueno, ahí está, eh, vamos a ponerlas por acá, y, ¿qué es todo lo que trae? bueno, pues, aparte de traer aquí, este bien articulado, eh, no dispara ni nada, pero sí, sí puede sacar el, trae su misil aquí, trae, varios accesorios que están muy bien, vamos a empezar con, eh, vamos a empezar con, pues, las pistolas, ¿no? y, de una vez, voy a, a mencionar algo que, que, este, que me encontré en internet, mencionan que hay que tener cuidado con los dedos, dije, bueno, eh, ¿cuál es el asunto con los dedos? ok, eh, lo, no, no, lo, no estaba detallado, pero, me di cuenta que era, eh, con el dedo, con el pulgar, resulta que en la mano, y, pues, ahí, deban tener ustedes, este, cuidado, en la mano tiene una guía, eh, casi hasta el ras del, en la mera esquina, y esa guía se utiliza para poner, este, el arma, el arma trae unas, unos, unas pestañas ahí, se supone que el arma entra, y, pues, se supone que entra hasta, hasta el fondo, y, eh, pues, esa pestaña se mete en esa guía, bueno, hasta donde yo vi, hay demasiada presión, y, lo más probable es que eso provoque, que el pulgar, se, se rompa, así que, eh, cierran los dedos, y listo, no necesita meterse, en esa pestaña, no lo necesita, ambas manos agarran el arma muy bien, con esos dedos, inclusive el arma grande, que también, eh, debería ser lo mismo, meter esa, esa, ese poste, bueno, esa pestaña en esa guía, pero para evitar problemas, accidentes, solo cerramos la, la mano, y, no se caen ni nada, están muy bien afianzadas, bueno, vamos a quitarlos, y pasamos a las otras, las armas, eh, que más trae, bueno, trae un par de, un par de manos, que son intercambiables, y, estas vienen, este, no recuerdo exactamente, que es lo que hace, todo lo que saca de las manos, solo recuerdo una, que es para apagar incendios, y, y, me disculparán, pero no recuerdo, cual de todas es, no, bueno, aquí está el par de, el par de manos, que tiene sus dedos, dos huecos, que es por donde saca, el químico, eh, o lo que sea, para, este, hacer dicha tarea, no, para cambiar estos accesorios, lo que tenemos que hacer, es, eh, pues, abrir la mano, cerrar el, cerrar los deditos, girarla, volver a meter, volver a meter, quedan, aquí descubiertas, unas, este, unos, unos, unos postes, y, ahí es donde vamos a meter, nosotros, las manos, bueno, vamos a hacerlo solo con esto, bueno, si, vamos a hacerlo con la otra, rápidamente, para poder, mostrar los demás accesorios, ahí está, la otra mano, y, pues, ya tenemos a Ironhide, dispuesto a, apagar un incendio, o, o tirar aceite, no recuerdo bien, lo que hace con las manos, bueno, ahí lo tenemos, eh, otro de los accesorios, es, este, son estos que parecen como, pues, tubos, que también debe, lanzar otra cosa, vuelvo a repetir, no recuerdo que será, ustedes que han visto más veces G1, pues, me podrán, este, decir para qué sirve cada cosa, y, pues, los demás muchachos, o muchachas, este, lo podrán ver en los comentarios, y, también tenemos, estos de acá, cuadraditos, o, bueno, rectangulares, para ser precisos, e, igual, ahí está, para seguir echando, echando químicos, eh, otro accesorio, que me, que me pareció, bastante, este, didáctico, por así decirlo, recuerdan que, Wheeljack, traía un, un dispositivo, para, creo que, para hipnotizar, algo así, bueno, este cuate, trae, un dispositivo, que es un radar, que se pone aquí, en la manita, ahí lo tenemos, para hacer una detección, que tampoco recuerdo, de qué, déjenme subir, la, la toma, ahí está, y, algo que me, me pareció, bastante peculiar, era que, pues, para complementar, la escena, en donde utilice, este radar, recuerdo, vagamente, que es algo, buscado, que se busca algo, entre la tierra, no recuerdo bien, este, bueno, bajamos esta parte, de aquí, metemos, eso, es un cartoncito, este cartoncito, pues, lo metemos aquí, ahí está, y, pues, ahí más o menos, subimos, y, se supone, que aquí en la pantalla, ahí se ve, se supone, que aquí en la pantalla, muestra, este, lo que detectó, también, ustedes recordarán, si, yo sé, este, lo siento mucho, eh, he visto pocas veces, este es G1, ustedes ya saben, los veteranos, por lo general, no se, no nos divertimos, tanto con, viendo tantas, este, incoherencias, en la G1, pero, fuera de eso, nos encanta, por otras cosas, bueno, eh, un último, no, un penúltimo accesorio, porque me faltan otros, eh, es el Jetpack, oh, este Jetpack, este Jetpack, pues, lo, lo puede, llevar aquí, en la espalda, y no solo eso, sino que trae lumbre, si, si amigos, trae lumbre, que sale ahí, del Jetpack, y pues, con, alguna, este, base, que, no tengo yo, y ya me urge, conseguir algunas bases, para los display, para los, el display, de las figuras, este, ahí lo tenemos, para, poderlo tener, en vuelo, eh, del plástico, traslúcido, con un detalle, peculiar, está, bastante bueno, y, este, muy bonito, muy, muy bonito, y, eh, el, 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 el arma principal, el cañón, ahí de la, de la, de la base, pues, se puede poner, en la espalda, y ahí tenemos, Ironhide, con una nueva arma, atrás, y, y, por último, para acabar, con los accesorios, en la parte de abajo, de la, de la base, podemos guardar, una, cara, intercambiable, ahí tenemos, esta, que trae la boca abierta, y, para cambiarla, es, extremadamente, sencillo, todavía, Takara, se dio a la tarea, de, de poner aquí, una manera, de, de sacarla, para no andar, jaloneando, simplemente, la cresta, la cresta, la empujamos, de la parte de atrás, y sale solita, así, o más, sencillo, cambiamos la cara, y ahí la tenemos, con la boca abierta, muy, muy, muy bueno, amigos, este, creo que, esta, pieza, va a ser, una de mis favoritas, eh, y, pues, ah, muchos de ustedes, no me van a dejar, mentir, se ve, absolutamente, genial, este, Ironhide, va a ser, un must have, no se les, pase, eh, absténganse, de comprar, alguna otra figura, este, váyanse, por este cuate, eh, ya quiero ver a Ratchet, mmm, para tenerlo junto a él, y pues, es, es todo, es todo, por el momento, amigos, eh, Ironhide, una pieza, bastante, buena, muy articulada, que le hace honor a su, a su, le hace honor, vaya, a la G1, eh, me quedo muy satisfecho, con la, con la adquisición, y creo que va a ser lo mismo, para ustedes, bueno, sin más, por el momento, me despido, yo soy Trooper, y este es, Ironhide, MP27, de Takara, Masterpiece, nos vemos en el próximo video, cuídense, chao, y, si, ¡Gracias!